Dos de esos productos que la Universidad Pública le dio a nuestro país. Y en particular quiero hablar de Carlos, porque lo conozco desde que era alumno, porque lo conozco desde que empezó en nuestra universidad, y es uno de esos ejemplos que nosotros ponemos como orgullo de parte de la producción de la Universidad Pública, que en las universidades del conurbano tenemos más del 70% de nuestros estudiantes son primera generación de universitarios en su familia. Y eso quiere decir que en nuestras universidades están estudiando por primera vez y formándose como profesionales, compañeros que es el primero de una familia que históricamente tiene esa oportunidad. Esa oportunidad que no es otra cosa que un derecho que todos tenemos, pero que pocos ejercemos. Y cuando no lo ejercemos muchas veces es porque era imposible hacerlo en otras condiciones económicas y sociales. Y nosotros sabemos que en estos 10 últimos años, solo en el conurbano bonaerense, más de 600.000 familias mandaron por primera vez un hijo a la universidad. Y uno de esos hijos es Carlos. Y Carlos no solo fue egresado de nuestra carrera de economía, de economía internacional, sino que también fue cuando creamos nuestro departamento de economía, fue electo subvicedirector de ese departamento. Y tuvo que renunciar a esa vicedirección porque fue convocado por el gobierno nacional para hacer tareas de gestión en el gobierno nacional. Y terminó siendo secretario de Estado en la Cancillería. Todo un camino, y hoy por suerte vuelve, por suerte para nosotros, por mala suerte creo yo para el país, vuelve a ser profesor de la universidad. Así que en Carlos siempre nosotros vemos el proceso de democratización del conocimiento y de ampliación de derechos que el gobierno del kirchnerismo generó en este país. En otro país, Carlos no se hubiera podido desarrollar como se desarrolló socialmente y no hubiera podido aportar todo lo que le aportó a esta sociedad y lo que le va a seguir aportando gracias a que esta sociedad confió en él, confió en la universidad, confió en él y permitió que desarrollara sus aptitudes. En otro país eso no hubiera sucedido, ni con él, ni con los cientos de miles de compañeros que se formaron en nuestras casas de estudio. Así que eso es un motivo para celebrar, es un motivo para entender que este es el piso sobre el cual nosotros queremos crecer y estas actividades entonces tienen que ver con eso. Así que muchas gracias y felicitaciones a los organizadores y a todos ustedes que están presentes aquí. Bueno, va a empezar hablando de economía desde una perspectiva local, Andrés Haciaín, es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrino Ortiz y miembro de la Cátedra de Economía Arturo Jauretche, profesor de la UBA. Hola, buenas tardes. Antes que nada agradecerle a todos ustedes por estar presentes, a los organizadores, acá a los compañeros del panel. Y bueno, la economía vuelve al llano en las plazas públicas y lo que voy a hacer yo es tratar de dar un planeo también de por qué llegamos a esta situación, también las dificultades de un proceso como el que vivimos en los últimos 12 años, los problemas que tiene que enfrentar, los debilitamientos que esto generó y que le abrió la puerta a lo que podemos decir, una reacción conservadora en nuestro país de lo que vamos a hablar centralmente, de a dónde dirigen la política económica. Y comenzando por eso, me parece que, bueno, una de las herramientas que podemos dar los economistas es de, bueno, ciertos problemas, restricciones, de dónde vinieron, ¿no? El cepo al dólar, por qué pasó, por qué se escapó esto, lo otro, que después terminó debilitando los consensos sociales y políticos por el proyecto nacional. Y tienen que ver con cuestiones estructurales, podemos decir, de nuestra economía y de nuestra inserción en el mundo, nuestro lugar en el mundo. Que cuando un país como la Argentina intenta incluir socialmente a la mayoría, darle un laburo, aumentarle el salario, que sea parte de la sociedad de consumo, que esto aumente la producción, la inversión de los empresarios, es que la economía crezca, las estructuras, podemos decir, de esa economía empiezan a no soportar esos 40 millones de habitantes adentro, que no habíamos llegado, ¿no? Que íbamos en pos, ese era el objetivo, porque no lo habíamos logrado tampoco. Habíamos incluido unos cuantos, pero nos quedan todavía unos cuantos afuera. Pero ni bien empieza a engordar esa economía con el consumo popular, con la producción, con la inversión, con el crecimiento económico, empiezan a chocar, ¿no? A chocar con las limitaciones que tienen que ver con, bueno, una economía, una estructura económica tanto productiva, financiera, una institución internacional, que está preparada para un país de 10 millones, 20 millones adentro, ¿no? Y que cuando lo empezás a poner más arriba, ese peso no lo empieza a soportar, y ahí, bueno, vienen las visiones, ¿no? Están las distintas visiones. Están los sectores que dicen, muchachos, paremos la mano, que no entre nadie más, incluso saquemos unos cuantos para afuera, porque nos vamos a caer todos. Y están los que dicen, no, tenemos que construir algo más firme, ¿no? Para que aguante 40 millones, pero todos saben que una casa en obra es una casa donde siempre hay problemas, ¿no? Se cae la pintura, el techo, que se vino abajo acá, que falta la luz, que te cortaron. O sea que es una casa que trae problemas y que eso genera siempre discordias y muchas veces termina parándose la obra y ganan paso los sectores que quieren la casita chica y que la otra mitad la mire desde afuera. Parte de esos problemas tiene que ver con situaciones propias y con también errores, ¿no? También hay que reconocer que cometimos muchísimos errores y creo que también eso nos hace falta hacia adelante, porque yo estoy, no sé si un optimista, porque la verdad que estamos tan golpeados últimamente, pero por lo menos un esperanzado de que vamos a seguir construyendo desde un piso más alto que en otros periodos históricos, mismo con un gobierno de corte conservador, y que tenemos que reflexionar también de algunos errores para en el caso de tener la oportunidad de ese vamos a volver con más fuerza, ¿no? Y evitando, digamos, ciertos debilitamientos del Frente Nacional. Pero bueno, hay cuestiones estructurales, heredadas, cuando en una economía como la nuestra más gente consume, se produce más, se invierte más, lo que pasa es que, bueno, un montón de cosas que se necesitan para producir, máquinas, insumos, etc., no hay capacidades, no hay inversiones hechas en el país, no se fabrican, o se agotan algunos recursos, como nos pasó con los hidrocarburos, manteniendo una estructura empresarial hasta el año que fue el 2012, ¿no? Más o menos, 2013, no me acuerdo, cuando se fue Repsol, que, digamos, vaciaba nuestra reserva y no reinvertía. Entonces esas cosas van generando limitaciones que después las tenemos que comprar afuera, a medida que la economía crece, crece el consumo, crece la producción, crece la inversión, aumenta la importación de motores para heladera, motores para automóviles, tenemos que traer maquinaria para la industria, tenemos que importar energía porque pasamos a no abastecernos. Y todo eso empieza a generar un gasto de dólares muy grande, que es uno de la manifestación de esos problemas. Y por el otro lado, problemas propios que tuvimos y que no subimos a administrar, con una herencia nefasta también en nuestro país en temas financieros, que hizo que en Argentina, cada vez que un empresario empezó a agarrar narguita, un sector profesional empezó a tener capacidad de ahorro, un laburante empezó a soñar con una vivienda, la respuesta fue comprar dólares. Porque todo el excedente de nuestra economía fue al dólar y no lo supimos resolver y cuando intentamos resolverlo, le erramos, no le dimos opciones. Incluso cuando esta problemática de la economía creció, empezó el gasto de dólares, no lo podíamos sostener y esto era como queríamos crecer, pero nos tironeaba para abajo porque no podíamos soportar ese nivel de importancia, ese nivel de compra de dólares y todo eso nos obligaba a limitar el crecimiento económico, sobre todo también que vino un contexto internacional después menos favorable. Entonces el comercio exterior empezó a caer porque Brasil compró menos, porque la materia prima bajaron, eso se complicó también el frente externo. Y bueno, los intentos de solución tuvieron sus altibajos, pusimos restricciones a la compra de dólares, pero no le dimos una opción de ahorro en moneda nacional a nuestra población ni no logramos una ingeniería financiera para que el excedente se canalice internamente, no le dimos una opción para llegar a la vivienda propia al trabajador, después tuvo el Procrear tratando de remediar esto, pero bueno, limitado en el acceso, sobre todo cuando uno piensa que otro de los factores fue que la vivienda fue utilizada por los sectores de más alto ingreso, yo lo digo, como utilizaban antes los piratas de enterrar un tesoro, ¿no? Fue como una forma de atesorar y por eso tenemos la paradoja de que subieron los precios de las propiedades, digamos, se complicó el problema de la vivienda y el precio de las propiedades se fueron por las nubes y la paradoja de ciudades con más viviendas vacías que hogares con problemas de vivienda, como pasa en la ciudad de Buenos Aires y en muchas ciudades del país. Pero bueno, estas limitaciones fueron generando después discordia entre sectores sociales, la clase media que empezó a putear porque no la dejaban comprar dólares, sectores empresarios disconformes que tengo que llenar un formulario que no me aprueban la importación y estos conflictos fogoneados por grupos mediáticos que tenían también sus cuentas pendientes porque los querían democratizar y que fogoneaban todo el tiempo con el dólar. Ustedes vieron que cambió la cosa, antes subía un centavo el dólar blue y era tapa de todos los diarios, ahora el dólar está a 15.30 y parece que no es noticia, no le importa a nadie y es el oficial, no es el blue. Pero bueno, grupos mediáticos que fogoneaban permanentemente eso y exacerbaban esas problemáticas diciéndole a todo el mundo que todos iban a la mierda que salgan a comprar dólar y generaban todavía más incertidumbre y eso nos fue debilitando políticamente y socialmente y políticamente y después se tradujo en fraccionamientos del peronismo, del FPV, digamos, fraccionamientos que como muchas etapas de la historia cuando empieza el Frente Nacional a achicarse y a fraccionarse su representación política le abre la puerta a sectores conservadores que no tendrían ninguna posibilidad si ponen de cara a la sociedad su proyecto de ganar a ganar una elección. Y veamos entonces cuál es el camino que toma el gobierno de Cambiemos de Macri ante esas dificultades reales. Incluso vamos a decir también que podemos empezar con las opciones que tomó el gobierno anterior y las dificultades. Hablamos de las restricciones cambiarias y después hubo un amague a tratar de volver a los mercados de deuda. Griesa nos dijo no, muchachos el costo de esta llave es este. Realmente el costo que nos pedían era un país entero entonces esa opción también se abortó y después hubo ya en el último año una negociación de tratar de colocar algo de deuda algo de negociar con otros países y sobre todo lograr llegar políticamente y económicamente firmes a una elección para que no puedan generar una desestabilización económica y política que muchos sectores conservadores querían para eleccionar a la sociedad para decir que en la Argentina nunca más intente desafiar el status quo con un gobierno popular que intente redistribuir el ingreso y mejorarle la calidad de vida a sectores de la población tocando algunos grandes intereses económicos locales internacionales frente a eso logramos sortear ese peligro pero sin embargo no alcanzó por un puchito como decimos nosotros una semana más nos daban y tal vez el resultado hubiera sido otro pero no llegamos y ahí estamos en esta situación con un gobierno que encara esos problemas con una doble visión podemos decir una de corto plazo y una de largo plazo que es largo plazo un invento son seis meses más o sea acá no hay largo plazo la perspectiva de mayor proyección son seis meses pero hay algunas cosas que nos pueden encadenar por décadas que me imagino que va a hablar Carlos al respecto y tiene que ver primero así muy a las apuradas bueno está claro que frente a la problemática que decíamos de problemas en la estructura productiva incapacidad de que el excedente quede en la economía nacional y que se iba todo al dólar bueno la promesa de Macri no fue solucionar eso sino prometió dólares para todos y todas o sea pasamos a la promesa de dólares para todos y todas que se concreta en la idea de levantar el cepo el cepo que aparece como la manifestación mismísima del mal a enfrentar el demonio de los populistas que trababa toda la economía y que con una visión ingenua entre comillas porque las restricciones cambiaran fue algo que se implementó ante un problema y que tampoco era pensado como su solución sino como en el intento de evitar en su momento una mayor pérdida de reserva y una disparada del dólar que tiene su funcionamiento funcionó a medias porque parte de esa corrida se fue al comercio exterior empezaron a no vender las hojas su facturar exportación a inventarte importaciones pero fue digamos un un parche ante una coyuntura difícil pero obviamente levantando el cepo no se solucionan los problemas que estaban detrás que eran los problemas del fondo por lo que llegamos a esa situación y que siguen estando en la actualidad y que explican la pérdida de reserva en la actualidad y explican la suba del dólar ya a 15.30 eso que se decía que el dólar iba a estar en un nivel intermedio entre el paralelo y el oficial ya pasó ya está en el nivel del paralelo bueno ¿cuál fue entonces la propuesta de gobierno de máquina de la situación bueno vamos a liberar el mercado de cambio y cómo vamos a conseguir evitar una corrida cambiaria bueno subiendo el valor del dólar en primer lugar y esto en el marco de un acuerdo con podemos decir se tiraron a la pileta de abrir el mercado de cambio y después fueron a ver quién tenía el agua porque se dieron cuenta que estaba vacía y bueno y el agua la tenían por un lado los grandes grupos exportadores que eran los porotos estoqueados que como siempre a todo gobierno digamos también al nuestro le venden un poco de realidad un poco de humo te vamos a vender tanto y te empiezan si tenemos un montón y después no lo tienen ellos lo tienen los productores después tenés que ir a buscarlo más allá lo escondieron allá y te sacan concesiones más cuando vos liberás el mercado de cambio después vas a ver si están y empezamos con la devaluación que eran 13 ya estamos en 15 y no llega todavía todo lo que se había prometido le pusieron le bajaron las retenciones a la soja le eliminaron las retenciones al maíz y a otros productos pero sobre todo el maíz porque era importante en términos de la ecuación de negocios de los sectores agroexportadores y después directamente eliminaron la obligación de liquidar los dólares en el banco central o sea le fueron sacando en un toma y daca a medida que la plata no aparecía y que el dólar seguía subiendo y esa fue digamos las primeras medidas que tienen consecuencias directas sobre la población porque bueno la consecuencia fue en contra de lo que decía Prat-Gay que decía el dólar oficial no afecta a nadie subió el dólar oficial y lo que estamos teniendo es que la inflación ya más que duplica la de los meses anteriores acá de paso a paso el chivo yo dirijo un centro de estudios el Escalarín Ortiz y acá vamos de armar un seguimiento con un software de todos los precios de las grandes cadenas de supermercados en tiempo real más de 20.000 productos sabemos todo de cuánto sale un broche hasta una licuadora tenemos varias marcas de todos los productos y la inflación en enero nos dio 4 puntos para que tengan una idea anualizadas con un 60% o sea una bestialidad niveles que veníamos de 1,8 1,7 hasta octubre se había acelerado un poquito en noviembre a 2,2 y en febrero nos está dando ya en 3 semanas 5,3 o sea más que en enero o sea esa idea de la joroba que dijo Prat-Gay que ya están empezando a bajar no, no están empezando a bajar porque el dólar tampoco está empezando a bajar sigue subiendo y se están sumando un aumento muy brusco de las tarifas que va a empezar a impactar febrero, marzo o sea que la perspectiva es que los precios se dispararon y bueno esas son las primeras consecuencias de estas medidas de ceder a estos grupos agroexportadores con un par de concesiones a cambio de que liquiden los dólares no aparecen todos los dólares que esperaban Prat-Gay le habrá vendido humo a Macri le habrá dicho yo te consigo yo trabajé en el Shippie Morgan tengo toda la agenda de contacto te consigo no sé cuántos palos verdes prometió 15.000 millones de dólares frente a las tele con todos hasta ahora consiguió 5.000 y poniendo como garantía 10.000 millones que si llega a haber por alguna cuestión que se complique a nivel internacional un embargo de algún fondo buitre que quede o de alguna cosa que quede esa garantía se activa no es una garantía porque en general las garantías en esos créditos son podemos decir bueno se pone nominalmente no importa pero en una situación donde pueda haber un conflicto judicial latente a futuro puede activarse entonces por 5.000 corremos ese riesgo y las papas queman no aparecen los dólares y la cuestión puede desbocarse entonces ahí aparece la urgencia que lo va a hablar mejor Carlos por cerrar de cualquier forma y como sea el conflicto con los fondos buitre porque yo digo el programa económico se reduce a esto esta es mi visión no hay mucha magia dicen bueno el kirchnerismo bajó la deuda externa hoy es más o menos el 10% del PBI un poquito más porque cuando devaluás sube un poco 10-12% por ahí está en 14% ya con el dólar a medida que sube estos son 50.000 millones de dólares entonces estándares internacionales hasta el 40% del PBI va bien le podés dar gas es entendida como manejable entonces dicen son 150.000 millones de dólares más colocando toda esa deuda afuera somos Gardel y llegamos a 4 años de gobierno piloteando las cosas más o menos ese es el plan económico no hay mucho más y para eso entonces viene la política bueno para salir a colocar masivamente deuda solucionar urgentemente el tema de los conflictos con los fondos buitre aparte de ciertos alineamientos internacionales que también va a hablar Carlos por eso no me quiero meter y que es la otra urgencia que estamos viendo en la actualidad con que puede traer riesgos incluso jurídicos a futuro porque puede ser que estos 150.000 millones de dólares a que aspiran que yo después si quieren no me quiero meter mucho en el tema internacional porque le toca a Carlos soy medio escéptico de que los logren aún resolviendo el tema pero puede haber problemas judiciales que terminen haciendo que entren por una ventanilla y salgan por la otra para pagar deudas judiciales creadas artificialmente ¿cuál es el riesgo también? el riesgo es que con la devaluación el aumento de tarifa el aumento de tarifa yo creo que tiene una doble explicación por un lado reducir el déficit porque público sobre todo en un contexto que están desgrabando con impuestos a los grupos exportadores ahora a las mineras a cambio de negociar algún votito en la Cámara de Diputados y de Senadores esto tiene un lado el déficit el déficit público lo quieren reducir porque quieren salir a calificar más o menos bien a nivel de colocación de deuda porque tampoco les puede salir con un déficit público galopante y por el otro lado o por una visión que yo entiendo errada de las causas de la inflación en la Argentina y por el otro lado creo que es también para recomponer los balances de las empresas de servicios públicos porque me parece que también las quieren poner como cierto motor de atracción de capitales especulativos de colocación de acciones en el exterior cuando uno piensa que este proyecto de por ahí vía el endeudamiento y ciertas señales internacionales conseguir guita fresca de los mercados financieros y generar cierta plata dulce al estilo de la dictadura o al estilo de la convertibilidad está en una situación internacional difícil porque están los precios en una materia prima bajo y en general en la Argentina cuando viene a invertir de afuera más con un proyecto como el Macrita que va a aplicar Carlos en su inserción internacional vienen a las materias primas pero hoy día no es muy atractivo y la industria la van a hacer percha entonces tampoco va a haber mucha inversión extranjera ahí les queda por ahí atraer agua a los servicios creo que de ahí también se explica por eso mejorar los balances con este aumento de tarifa y después la otra apuesta es atraer guita financiera con la bicicleta que vengan se queden en un plazo fijo un bono un tiempo que pague alto que es la otra que yo creo que tampoco cierra en el actual esquema con una disparada de la inflación que nosotros entendemos que es imposible que sea menos del 40% y ahora voy a dar mis explicaciones y por qué no cierra porque nadie te va a meter guita con una inflación tan alta salvo dos o tres meses porque no sabés cuándo van a mover el dólar nuevamente incluso aunque consigan guita afuera por presiones internas de grupos de poder que con un retraso cambiario empiezan a tener problemas de rentabilidad o empiezan a presionar entonces el esquema es bastante endeble y está muy supeditado a ver me parece a mí a la colocación de bonos de deuda pública en el exterior como intento de salida no me acuerdo qué es lo que dije que iba a aclarar ahora con todo esto ¿cómo? ah ¿por qué no iba a bajar? nosotros hicimos esta cuenta que es muy simple es muy simple dijimos la devaluación de 2014 nosotros interanual uno hacía febrero de 2014 febrero de 2013 el dólar había aumentado un 50% el oficial sin aumento de tarifas aumentaron el bondi no más pero digamos no hubo nada bestial como lo que viene ahora sin eliminación de retenciones y con una secretaría de comercio activa controlando a los formadores de precios la inflación de acuerdo a las provincias que publicaban promedio en diciembre de 2014 era 39% ahora la devaluación ya midiendo febrero 2016 hasta 2015 es del 70% o sea un 20% más con un tarifazo de casi el 500% 300% en algunos lugares del interior no sabemos cuánto venía del gas con eliminación de retenciones y con desregulación de todas las herramientas del Estado para controlar a los formadores de precios no hay magia no va a ser menos de 40% esa inflación algunos piensan que porque cierren una paritaria muy baja van a lograr controlar esa inflación digamos tienen que ser un número muy bajo para que la inflación caiga de 40% estamos hablando de 20 y pico por ciento de paritaria el único que puede lograr que la inflación baje un poco a costa del salario es el ejemplo plumato que anda peleando por el 15% me dijeron a nivel judicial pedía el 40% el 30% hace poco ahora pidió el 15% y le dieron el 10% pero va a luchar incesantemente para lograr 5 puntos más esos conflictos lo ves uno de lejos y dice ya está armado arregló el 15% y está haciendo la parodia que lo va a lograr pero bueno aún con esas perspectivas difícil que pase pero esto nos pone en una situación compleja porque digamos tenemos una política económica que está acelerando la inflación que esto va ya afectó el nivel de actividad interna los números de consumo de enero y de recaudación muestran caída entre 2 y 5 puntos del consumo la tendencia es avanzar o sea que vamos a tener en contra de los liberales lo que dicen los liberales con un ajuste del gasto público vamos a tener más inflación y caída de la actividad económica y todo supeditado a un acuerdo con los fondos WIT a nivel internacional para conseguir deuda y que no se caiga todo digamos por una disparada del dólar que no se pueda controlar que tiene sus serias complicaciones y que no voy a dejar al respecto a Carlos Bianco muchas gracias sigue Carlos Bianco que además de ser graduado de de la universidad profesor investigador de la universidad de Quilmes estuvo al frente de la secretaría de relaciones económicas de la cancillería y es también graduado de la media 3 como yo y también es militante de la cámpora y también graduado de la escuela 83 de la primaria gracias bueno buenas tardes a todos a todas en primer lugar agradecer a Ezequiel y camionero fui camionero no como Moyano no fui como Moyano no fui como Moyano agradecerle a Ezequiel a Pablo a Mariano que anda por ahí por la invitación obviamente a Mario y particularmente agradecer las bellas palabras que ha dicho sobre mí creo que quizá un poco excesivas creo y a Andrés que hace mucho que no lo veía pero que sí muy seguido lo leo en sus informes y en sus indicadores que está sacando últimamente y que es un gusto poder compartir este panel con él y obviamente a todas las organizaciones que se están sumando a esta convocatoria y a esta charla como decía Andrés hicimos una suerte de división del trabajo antes de encarar esta charla esta presentación él se encargó más de hablar sobre las medidas de política económica interna yo probablemente por deformación profesional y por lo que estuve haciendo en los últimos tiempos tengo alguna información adicional sobre las cuestiones de la agenda externa de la economía y al respecto me gustaría hacer dos cosas y sobre todo siguiendo alguna cosa que varias veces dijo la jefa Cristina que para entender lo que pasa en un país si uno no entiende lo que pasa en el mundo difícilmente pueda sacar alguna conclusión inteligente entonces lo que primero quiero hacer es justamente eso entender un poco el contexto mundial en la actualidad en sus rasgos quizá más abstractos que ahora me voy a a desenvolver al respecto y en segundo lugar comparar un poco porque la verdad que viene bien comparar los últimos 12 años de gobierno en materia de agenda externa de política económica en materia externa que tuvo el kirchnerismo con lo que en poquitos meses y en poquitas reuniones ya dejó claro lo que va a ser Macri al respecto de la alineación política y económica internacional respecto del primer punto por eso decía voy a ser quizá un poquito abstracto al principio pero después las cosas se va a ir entendiendo probablemente mucho más fácilmente quiero que reflexionemos un poco respecto de algunas tendencias del capitalismo porque nosotros todos vivimos en una economía capitalista la mayoría de los países vive en una economía capitalista que hoy en día luego de varios años de existencia del capitalismo básicamente a nivel global está gobernada por las grandes corporaciones transnacionales esta es una realidad que difícilmente alguien la pueda discutir no vivimos en un mundo como dicen los teóricos más neoliberales y neoclásicos de competencia perfecta hoy el mundo productivamente comercialmente en términos de inversiones productivas en términos de inversiones financieras hoy lo manejan un grupo de empresas muy concentradas en todos los sectores a nivel mundial que tienen algunas tendencias muy claras desde el comienzo del capitalismo al comienzo del capitalismo se vio que salvo en sus primeros momentos las empresas a medida que van creciendo van saltando de algunos países a los otros buscan nuevos mercados a través de exportaciones después se instalan a través de inversiones después a través de inversiones de carácter financiero es una tendencia del capitalismo que es hacia una creciente integración del mundo en materia económica una creciente apertura del mundo en materia económica y en los últimos años se ha empezado a hablar de algunos fenómenos que tienen algún nombre en particular ¿se acuerdan de cuando se hablaba mucho de la globalización? ¿sí? que básicamente era esta idea de que bueno el mundo ya no tiene fronteras o en principio está en una tendencia a perder las fronteras en donde cada una de las empresas va a ir a buscar por el mundo aquellos lugares en donde sea más conveniente invertir de acuerdo a las capacidades que tengan esos países hoy ya no se usa más la palabra mucho globalización porque esa palabra estalló por los aires no sé si algunos se acordarán sí, bueno en Argentina fue Menem pero en otros lados del mundo estalló por otros lugares en las cumbres de la BMCA a finales de los 90 etcétera en donde los globalifóbicos ¿se acuerdan esa categoría de los militantes que iban a luchar en contra de la globalización? eso estalló por el mundo ahora trajeron un concepto nuevo pero ¿qué es lo mismo? se llaman cadenas globales de valor ahora los organismos internacionales la organización mundial del comercio el fondo monetario internacional la organización para la cooperación y el desarrollo económico que es el club de los países ricos nos hablan de que bueno hoy el mundo cambió hoy están las cadenas globales de valor y justamente los países se tienen que poner atractivos para que las corporaciones transnacionales vayan a invertir de acuerdo a las ventajas comparativas dicen a lo que sean buenos a lo que sean buenos entonces en ese contexto de esas cadenas globales de valor cuando uno posa un poco la lupa sobre de qué se tratan esas cadenas globales de valor y mira sectores específicos el sector automotriz el sector textil el sector de las computadoras etcétera etcétera lo que uno descubre es que si bien esa tendencia de largo plazo del capitalismo a una mayor apertura a una mayor integración de las economías a nivel global a una fragmentación de la producción instalando capacidades productivas de acuerdo a esas ventajas comparativas doy un ejemplo muy sencillo a las corporaciones transnacionales les encanta poner filiales o subsidiarias o algunas fábricas en los países de mano de obra barata pero en los países de mano de obra barata ¿qué van a hacer? los procesos de ensamblaje nada más como decía Andrés llevan los motores llevan las cajas de cambio lo único que hacen es aprovechar la mano de obra barata porque son justamente procesos mano de obra intensiva para armar el coche pero el coche está producido la computadora en un país desarrollado el motor en otro país desarrollado la caja de cambios en otro país desarrollado pero repito cuando uno posa la lupa sobre esas cadenas globales de valor a nivel sectorial lo que encuentra lo que encuentra es que más que globales esas cadenas de valor son regionales ¿sí? las corporaciones transnacionales definen la producción y el comercio a nivel mundial todavía pensando en regiones quizá ya no pensando en países eso es cierto pero no pensando solamente en el globo pensando en regiones y voy a dar un ejemplo muy claro que hay varios autores que lo han caracterizado hoy en día cuando uno mira el mundo y qué se produce en el mundo puede ver como una suerte de tres fábricas regionales una fábrica es América del Norte ¿sí? como Estados Unidos como centro de esa fábrica con los principales procesos productivos los más sofisticados los que requieren trabajadores más capacitados los que requieren más investigadores más ingenieros ¿sí? ese es el centro de esa fábrica regional y Canadá y después hay un montón de países cercanos puntualmente la maquila mexicana en la frontera norte con Estados Unidos pero también muchos países de América del Norte que lo que aportan a esa cadena regional de valor por ejemplo para producir textiles para producir computadoras o para producir autos es la mano de obra barata entonces las corporaciones globales las corporaciones transnacionales lo que definen es bueno hago determinadas partes del proceso productivo en Estados Unidos en donde necesito ingenieros un buen sistema científico una producción más competitiva en términos de trabajadores calificados y el resto los hago en los países de mano de obra barata que ahí enchufan las partes las piezas los componentes etcétera otra cadena regional de valor es Europa los países centrales de Europa Occidental con Alemania a la cabeza pero también Holanda algo Italia Francia el Reino Unido que también tienen su propia periferia de mano de obra barata y de servicios los países que los terminaron llamando los pigs que en inglés significa cerdos miren como los trataban a sus propios compañeros digamos los europeos que le ponían ese nombre de expectivo Portugal Irlanda Grecia España los pigs decían es por las iniciales pero justamente esas iniciales significan cerdos podrían dar la vuelta las iniciales para no ser tan pero bueno no les importa nada claramente y también obviamente algunas zonas más periféricas que tienen mano de obra muy muy barata África del Norte Europa Occidental que además tiene una segunda virtud la mano de obra de Europa Oriental perdón de Europa de los países del bloque soviético no solo que era barata sino que además era tremendamente formada porque los aparatos educativos del comunismo eran muy buenos entonces era el mejor de los mundos para las empresas alemanas se mudaron rápidamente todas sus fábricas cuando se hizo la caída del muro mudaron todas sus fábricas muy rápidamente a Europa Oriental para aprovechar la baratura y la altísima calificación de la mano de obra de los países soviéticos ex países soviéticos y después sur y sudeste asiático Japón Corea del Sur y ahora China aparece como una casi una cadena regional en sí misma porque es un país continente que tiene una tremenda heterogeneidad a su interior tiene zonas muy desarrolladas con mucho desarrollo científico pero también tiene un campo que abastece de mano de obra barata constantemente y constantemente con sus 1300 millones de personas esos hoy son los centros industriales del mundo y las corporaciones transnacionales son las que han definido a esos como los centros industriales del mundo pero nos queda una parte importante del globo que acá no nombramos en la que además coinciden que estamos nosotros América del Sur fundamentalmente África países de América y países de los ex países de la comunidad de estados independientes la ex Unión Soviética Rusia y el resto de los países de Asia Oriental ¿para qué quieren las corporaciones transnacionales y las principales potencias económicas? ¿cuál es el rol que le han dejado a estos países? proveedores de materias primas proveedores de minerales proveedores de alimentos y proveedores de energía en el caso particular de los países de América del Sur serían proveedores mundiales de materias primas minerales y alimentos y Argentina particularmente lo que están viendo es que puede ser un gran proveedor global de alimentos y en ese sentido es que la economía la materialidad productiva del mundo está definiendo un rol externamente para Argentina ¿sí? entonces uno podría decir si agacha la cabeza es decir bueno el mundo es así lo único que me queda es producir alimentos y yo creo que este es el proyecto de Macri este es el proyecto de Macri más allá de la de la especulación financiera de las transferencias que está haciendo al sistema financiero etcétera lo que está pensando Macri para la Argentina es un país productor de alimentos de minerales por eso le quita las retenciones de algunas otras materias primas y no mucho más que eso quizá algunos servicios ¿sí? pero no mucho más que eso ¿qué es lo que nosotros estuvimos haciendo en los últimos 12 años? tratar de desarrollarnos industrialmente en contra de lo que las corporaciones transnacionales y las grandes potencias habían definido externamente para la Argentina y yo creo y creo que muchos de ustedes coincidirán y yo creo que Andrés coincidirá que la única forma de tener un proceso de crecimiento de largo plazo que nos abarque a todos con la gente adentro como dice Máximo ¿sí? la única forma de tener un proceso de crecimiento de largo plazo con inclusión social es desarrollar una industria propia pero es una industria propia en la que nuestra escala de producción también es pequeña a nivel global porque Argentina Argentina es un país de tamaño mediano con una población relativamente baja respecto de los principales centros mundiales por lo que necesita también para eso integrarse regionalmente para tener una escala mayor por ejemplo con Brasil por ejemplo con el resto de los países del Mercosur por ejemplo con el resto de los países de América del Sur esos son dos proyectos claramente distintos uno está externamente definido por las corporaciones transnacionales con apoyo de los gobiernos políticamente definidos de los países centrales y el otro es un proyecto de soberanía política de independencia económica que busca la justicia social son dos modelos absolutamente distintos entonces quería hacer esa primera referencia a dos tipos de proyectos posibles y quería hacer algunas referencias ahora puntualmente algunas cuestiones que se vinieron tratando a lo largo de los últimos 12 años algunas definiciones políticas respecto de la inserción internacional de la Argentina con la que estuvimos trabajando en los últimos 12 años con los errores que hayamos realizado pero con un gran convencimiento de que ese es el camino la única forma de desarrollar a nuestro país y de incluir a la población es con industria obviamente que tenemos que seguir produciendo alimentos porque es lo que podemos exportar fácilmente y obtener las divisas necesarias para transferir al desarrollo industrial obviamente que tenemos que hacer servicios y todo lo que sea posible producir pero el motor de eso es la industria y la industria asociada al mercado interno y a la integración regional entonces voy a hacer algunas referencias para que no sea tan larga la cuestión de cosas que se venían haciendo y de cosas que rápidamente se han dado vuelta se han puesto patas para arriba respecto a las definiciones de política internacional de la Argentina Mercosur e integración latinoamericana por esta misma razón que acabo de señalar hace un ratito porque nosotros somos un país relativamente pequeño y si nos queremos industrializar tenemos que buscar mercados más amplios pero tenemos que buscar mercados a los que podamos exportar en donde podamos competir si hacemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos con Europa o con China difícilmente nosotros podamos exportar productos industriales a esos mercados pero si a países que tienen una cierta productividad y competitividad relativa con Argentina como son los países del Mercosur en ese contexto los gobiernos de los últimos 12 años de Néstor y de Cristina definieron junto con Lula junto con Chávez junto con Evo etcétera etcétera América Latina América del Sur en particular como espacio de acumulación ¿qué significa como espacio de acumulación? como mercado principal para el cual producir y para el cual hacer integración productiva salió más o menos porque tampoco digo América del Sur también está partida ideológicamente y en términos de modelos de desarrollo pero se pudo ir avanzando con el fortalecimiento del Mercosur se pudo avanzar en algunas cadenas productivas ¿cómo la ve hoy el macrismo? ya no la ve más como espacio de acumulación América Latina porque tampoco está interesado en tener un país industrial sino en un país agroexportador minero exportador y de servicios como plataforma de exportación cuando Macri fue el 16 de diciembre a la cumbre del Mercosur en Asunción dijo no el Mercosur es estratégico es importantísimo tiene que ser una plataforma de exportación ¿se dan cuenta la diferencia entre un concepto y otro? espacio de acumulación es el lugar en donde yo produzco y en donde me fortalezco industrialmente plataforma de exportación es solamente que América Latina se transforme en una plataforma justamente para exportar alimentos minerales etcétera con muy poco valor agregado al resto del mundo conceptualmente son dos Mercosures distintos entonces esta es una diferencia cualitativa bien importante que hay que tener en cuenta porque si no nos quedamos con el discurso de que ah bueno Macri dijo que el Mercosur es estratégico si pero por otras razones lo dijo no lo dijo no lo estaba pensando como lo pensábamos nosotros con los errores y las insuficiencias que haya tenido ese proceso de integración productiva del Mercosur después durante los últimos 12 años se han realizado mucho acercamiento comercial y de inversiones con países emergentes los países emergentes son los países no tradicionales los que más crecieron en los últimos años el caso típico son los llamados BRICS Brasil Rusia India China y Sudáfrica puntualmente con India con Brasil obviamente porque es nuestro principal socio nuestro socio económico natural y también con Rusia digo hemos desarrollado mucho estos vínculos comerciales y de inversiones no me voy a extender pero ustedes seguramente son muy conscientes de muchas inversiones que vinieron de China para hacer ciertos desarrollos que eran necesarios para profundizar el proceso de industrialización como por ejemplo en las represas Néstor Kirchner y Carlos Seppernick como por ejemplo el Belgrano Cargas para mejorar la logística etcétera etcétera ¿a qué socios apunta el macrismo? y esto queda muy claro con las últimas visitas y con las últimas reuniones que ha tenido Macri en los foros internacionales en Davos bueno ahora viene Obama viene Holanda etcétera etcétera que obviamente hay que tener buenas relaciones con todo el mundo pero ahí hay una definición estratégica muy clara cuando Macri decide parar las obras de las represas Néstor Kirchner y Carlos Seppernick que está diciendo no me quiero involucrar con China y cuando lo invita a Holanda y cuando lo invita a Obama y cuando va a Davos y se reúne con todos presidentes de países desarrollados o países en desarrollo que comulgan directamente con las ideas de los países desarrollados es ahora mi inserción estratégica internacional está con los países del primer mundo ¿se acuerdan? en una nota decía bueno falta que nos traigan la Fórmula 1 y estamos igual que en los 90 que a mí me encanta la Fórmula 1 pero era claramente una forma de que se veía como de ingresar al primer mundo etcétera después lo que decía Andrés en lo que yo me iba a explayar un poquito más durante los últimos 12 años se avanzó en un proceso muy importante de desendeudamiento ¿sí? y que tuvo algunos hitos el pago en efectivo de 9.600 millones de dólares al FMI que muchos criticaron pero que era fundamental fundamental desde el punto de vista político pagarle al FMI es sacarse de encima la bota del FMI ¿sí? volver a tener soberanía política para poder poner en práctica las propias recetas económicas y no las que dicta el Fondo Monetario Internacional cuando te tiene de deudor ¿sí? en segundo lugar el arreglo con el Club de París que era necesario y que fue muy bien negociado por Kicillof a pesar de lo que dice la prensa la prensa de la derecha los dos canjes con los acreedores que habían quedado con los cuales había Argentina había quedado en default en el año 2001 ¿sí? un proceso de desendeudamiento muy importante el endeudamiento total de la Argentina pasó del orden del 166% de su economía a solamente el 44% ahora está justamente un poco más arriba por la cuestión de la deuda externa en dólares por la devaluación pero fue un proceso de desendeudamiento muy importante y que casi ningún país del mundo tuvo cuando el mundo se endeudó Argentina se desendeudó y esto también era fundamental para recobrar la soberanía política en materia de políticas económicas fueron cuatro hitos entre otros tantos pero que fueron muy importantes y que permitieron bajar el nivel de endeudamiento de la economía para poder crecer desde una base mucho más sólida ¿qué es lo que está como decía Andrés haciendo ahora el gobierno de Macri? salir a endeudarse desesperadamente de nuevo porque esa lluvia de dólares que iba a llegar con el solo hecho de cambiar del gobierno porque ¿se acuerdan que Macri decía no, yo les voy a dar confianza? parecería que no les dio confianza porque la lluvia de dólares todavía no llegó solo esos 5 mil millones de dólares de un préstamo sindicado por parte de algunos bancos internacionales como decía Andrés que atrás tiene una garantía del doble de lo que nos prestaron si por alguna razón Argentina no puede devolver dentro de solamente un año solamente un año esos 5 mil millones de dólares va a haber estado emitiendo deuda por 10 mil adicionales es una estafa es una estafa pura y dura entonces ¿cuál es la jugada? arreglar con los buitres con los buitres y con los caranchos y acá hay dos historias que me gustaría contar más o menos al detalle la historia de los buitres es bastante conocida la voy a hacer bastante de la manera más sencilla posible Argentina cuando Menem era presidente no lo debería haber nombrado perdón cuando el turco era presidente o cuando el innombrable era presidente y después cuando vino de la Rúa la forma de mantener a la economía más o menos con el cuello por encima de la línea de flotación fue a través de endeudamiento duro puro y duro y permanente a medida que el país se endeudaba más la posibilidad de repagar esa deuda era más difícil y por lo tanto si había que tomar más deuda para pagar los intereses de la deuda que se iba venciendo los intereses eran cada vez más altos en la última parte desde el 98 para adelante hasta el 2001 hasta que entramos en default se emitieron una cantidad tremenda de bonos con intereses altísimos que obviamente cuando la economía estalló y no pudo cuando el FMI dejó de prestarle dinero a la Argentina la economía estalló Argentina cayó en default no se pudieron pagar Néstor Kirchner cuando llega a la Casa Rosada dice que eso se va a pagar en la medida de que la Argentina vuelva al crecimiento la Argentina volvió al crecimiento entre 2003 y 2005 propuso un acuerdo a esos acreedores con una quita muy importante del orden del 60% entraron a ese primer canje más o menos el 73% 76% de todos los acreedores del mundo que tenían acreencias con la Argentina fue un acuerdo muy razonable que combino a todos porque Argentina tomó una quita de deuda importante y los acreedores volvieron a cobrar intereses y parte del capital de esa deuda ese canje se replicó en el año 2010 y terminaron entrando el 92.4% de los acreedores un acuerdo tremendamente exitoso casi la totalidad de los acreedores entraron ¿quiénes no entraron? los llamados fondos buitres que no es casalidad que se los llame fondos buitres porque tienen un modus operandi cuasi delictivo parecido al que tienen los buitres cuando la víctima está más o menos muerta vienen a sacarle los ojos a picotearla etcétera etcétera entonces ¿cómo es ese modus operandi? en términos financieros lo voy a hacer muy sencillo compraron bonos en default de Argentina por un 20% aproximadamente de su valor nominal es decir que si compraban un bono que decía Argentina le debe a usted 100 pero ellos lo compraban por 20 y en vez de entrar a los canjes obviamente no iban a los canjes porque no negocian de buena fe iban a las cortes pero no a cualquier corte a alguna corte amistosa a las cortes de Nueva York sí fue un error haber emitido deuda con jurisdicción en la corte de Nueva York pero ellos iban a la corte de Nueva York encontraron un amigo llamado Griesa que efectivamente les dio la razón respecto de que ellos tenían que cobrar la totalidad de esa deuda con un mecanismo de extorsión que es un poco técnicamente complejo la cláusula pari-pasu pero que básicamente impide que Argentina le pague los intereses a los acreedores que sí habían entrado de buena fe a los canjes entonces con ese mecanismo de extorsión dejando afuera a la Argentina de cualquier posibilidad de endeudamiento externo salvo los bilaterales con China con Rusia etcétera etcétera con este fallo favorable que les da Griesa de que se le pague la totalidad del capital del valor nominal de los bonos más los intereses más los punitorios que son altísimos extorsionan al país obviamente a esos fondos buitres a esos ladrones internacionales a los más radicalizados del sistema financiero a los más recalcitrantes del sistema financiero internacional se les ofreció un acuerdo que era el mismo acuerdo que se había tenido con quienes habían entrado de buena fe a negociar al megacanje pero obviamente no lo aceptaron porque ellos tienen la sentencia del juez Griesa que dice le tengo que pagar todo ¿sí? entonces ¿qué hace ahora Mauricio Macri ante la desesperación de tener que salir a conseguir dólares? le ofrece pagarle casi todo lo que dice Griesa y que es una real estafa que hicieron los fondos buitres con Argentina a través de políticas de extorsión a través del juzgado de Griesa pero hace una quita del 30% es decir estos fondos en vez de ganar con este acuerdo si llega el caso si llega a darse el caso en vez de 1600% 1600% es una tasa de ganancia que ni las actividades ilegales de venta de armas narcotráfico las dan en el mundo 1600% es mucha la tasa de ganancia en 5 o 6 años como van a lograr estos tipos solamente le da una tasa de ganancia de 1250% que también es una barbaridad a escala internacional entonces este es el acuerdo supuesto buen acuerdo que ahora si va a permitir la lluvia de dólares porque ya vienen como la quinta vez que nos vienen prometiendo la lluvia de dólares y la lluvia de dólares no llega nunca ahora la paradoja es que pagando van a volver los dólares pero si entonces no les paguemos si queremos dólares si tenemos pocos dólares ¿por qué le vamos a pagar esa barrabasada a los fondos buitres? ¿por qué no seguimos la estrategia de desgaste político que habíamos comenzado nosotros y de seguir litigando en las cortes de los Estados Unidos en las Naciones Unidas en donde 136 países nos dieron la razón respecto de que hay que generar un marco para reestructurar de modo sano las deudas de los países con los acreedores privados no este es un camino que se dejó claramente de lado el de denunciar a los fondos buitres por extorsivos por usureros etcétera y ahora se los trata casi como amigos el mediador Polak que es casi primo más que un amigo Griesa es el tío bueno el tío abuelo bueno parece que son amigos de la Argentina hoy vi un editorial de Clarín que decía algo así Griesa un amigo de la Argentina un poco extraño ese titular un poco extraño y la otra historia que no son buitres pero son caranchos y esta la quiero contar en particular porque se ha hablado muy poco de esa historia es que dentro de esos acreedores que tenía la Argentina cuando entró en default por una deuda que no tomaron los gobiernos kirchneristas sino que la tomaron los gobiernos de Menem y los gobiernos de la Alianza había algo así como 500.000 abuelitos italianos que tenían bonos que habían comprado entre comillas bonos de la deuda argentina ¿cómo fue la historia verdadera? esos abuelitos italianos tenían sus fondos de la jubilación sus fondos de pensión en el sistema financiero italiano en los bancos comerciales italianos que si habían comprado los bancos italianos los bancos comerciales italianos los bancos de inversión italianos habían comprado muchos bonos de la deuda de Argentina entre el 98 y el 2001 cuando se dieron cuenta que Argentina iba hacia el default y que no iban a cobrar esos bonos ¿a qué se les ocurrió a los bancos italianos? vendérselos a los abuelitos italianos entonces literalmente empezaron a llamar a jubilado por jubilado en Italia a ofrecerles una gran inversión compre bonos argentinos que pagan un interés del 30% anual que era un interés altísimo pero que pagaban ese interés porque ya se sabía en el sistema financiero que Argentina en el 2001 iba al default y los abuelos italianos dijeron che, un golazo son súper seguros es una inversión increíble la mejor inversión que hizo en su vida y 500.000 abuelos jubilados italianos compraron bonos que a los dos meses no valían más nada o sea los bancos italianos estafaron a los jubilados italianos cuando sucedió esto ¿qué hicieron los jubilados italianos? fueron a la justicia italiana y denunciaron a los bancos italianos no a la Argentina sino a los bancos italianos quienes los habían estafado justamente por fraude la justicia italiana tomó los casos de los bonistas italianos de los 500.000 bonistas italianos en su gran mayoría repito jubilados y empezó a actuar ¿qué hicieron ni lerdo ni perezoso los bancos italianos? le dijeron no, 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 no esto va a ser muy largo un juicio contra nosotros nosotros nos encargamos de crear una fuerza de tareas dijeron los bancos literalmente se llama fuerza de tareas argentina que les va a ayudar a ustedes a cobrar todo lo que les debe Argentina pero a cambio de qué a cambio de que ustedes bajen las denuncias contra nosotros y no les vamos a cobrar nada nosotros organizamos una fuerza de tareas para que cobre todo lo que esos malditos argentinos les devuelven nosotros los que les vendimos los bonos que sabíamos que iban a ir a la quiebra vamos ad honorem armar una fuerza de tareas bueno, armaron la fuerza de tareas los 500.000 parte de los 500.000 jubilados la gran mayoría se sometieron a esa fuerza de tareas renunciaron al litigio que estaban teniendo con los fondos cuando vinieron los canjes ya cansados los abuelitos italianos entraron la mayoría al canje de buena fe negociaron de buena fe 450.000 de los 500.000 entraron a los canjes y a partir de entonces empezaron a cobrar con la quita que se les dio parte del capital y los intereses y están muy contentos pero unos 50.000 bonistas italianos representados por un sujeto muy particular llamado Nicola Stock con que me reuní varias veces y que la juega de abuelito bueno pero cuando es un pirata del sistema financiero internacional que trabajó para el Deutsche Bank para la banca San Paolo en Italia etcétera quedó representado por este señor nosotros nos juntamos para ver qué quería nos juntamos y le ofrecimos nuevamente si me junté personalmente varias veces con él en distintos lugares del mundo le ofrecimos nuevamente el mismo acuerdo al que habían llegado los bonistas que negociaron de buena fe en 2005 y en 2010 que era pagarle los intereses más los punitorios a un equivalente a ese acuerdo y el tipo dijo no yo quiero 150 dólares por cada 100 dólares que tengo en bonos argentinos más las comisiones y yo le dije pero ustedes no eran que iban a don Oren bueno eso es para los abuelos pero nosotros necesitamos una comisión para nosotros la fuerza de tarea gratuita que le habían ofrecido el editorial no era gratuita las querían cobrar nosotros también más las comisiones le dijimos de ninguna manera se cortó la negociación o casualidad que hace muy poco tiempo el ministro Prat Gay salió a decir que llegó a un acuerdo con estos 50 mil bonistas italianos pagándole 150 dólares por cada 100 en bonos nominales lo que no dijo las dos cosas que no dijo y que por las cuales tampoco nosotros arreglamos con esos bonistas independientemente del monto es que esos bonistas no tienen a diferencia de los buitres que si tienen un fallo en firme de la justicia norteamericana estos muchachos fueron a otro foro judicial internacional y no tienen ningún fallo en firme o sea que hoy la Argentina no les debe nada hasta que ellos no tengan un laudo en firme entonces hicieron un acuerdo con unos bonistas que no tienen ningún fallo contra la Argentina y además le pagaron lo mismo que esos bonistas le pedían pero lo que no cuenta Prat Gay es cuánto le van a pagar de comisiones fíjense que no ha dicho nada todavía de cuánto le van a pagar de comisiones a esos bonistas entonces estas son diferencias sustantivas entre un modelo y otro y quiero decir una más para terminar con la cuestión a la que se refirió también Andrés el sistema de administración del comercio de las importaciones cuando uno tiene un proceso de industrialización cuando está en el marco de un proceso de industrialización y cuando se crece aceleradamente efectivamente empiezan a escasear las divisas eso es estructural uno necesita divisas para importar combustible como le pasó a Argentina cuando perdió la soberanía energética necesita importar motores tecnologías algunas partes piezas y componentes que no se producen en el país etcétera etcétera para asegurar el flujo de esos productos que vienen para la producción que vienen para generar energía uno no le queda otra que administrar los dólares y la forma de administrar los dólares es poner un sistema de administración del comercio como era el sistema de declaración jurada anticipada de importaciones el objetivo de ese sistema declarado era justamente que los escasos dólares que hay en la economía argentina se utilicen para la importación de los bienes necesarios para sostener el proyecto de industrialización y de fortalecimiento del mercado interno ahora cambió el gobierno y Macri derogó el sistema de Dejai inventó un nuevo sistema que se llama sistema de monitoreo de importaciones el CIMI etcétera que básicamente se trata de establecer lo que se llaman técnicamente licencias no automáticas para la importación y que el otro día estuve hablando con algunos compañeros de la industria textil y de la industria del juguete y de la industria del calzado que son sectores muy sensibles porque es muy difícil competir en esos sectores que son intensivos de mano de obra contra las importaciones que vienen del sudeste asiático en donde se pagan salarios muy bajos en relación con Argentina entonces si uno abre la economía en esos sectores que son los que generan mucho empleo mucha mano de obra etcétera se van al tacho esos sectores y aumenta muchísimo el desempleo bueno ¿de qué trata este nuevo sistema de monitoreo de las importaciones no de administración de monitoreo de mirar es un sistema de mirar y estas licencias no automáticas son licencias que pueden parar importaciones solamente por el lapso de dos meses es decir que hoy todavía no hubo una inundación de importaciones porque estamos en ese lapso de dos meses en donde las licencias no automáticas pueden parar importaciones pero cuando pasan los al día 60 hay que liberarlas esta es la idea de Macri en términos de importaciones o del modelo económico de Macri en términos de importaciones a él le gustan las importaciones por eso quiere hacer un acuerdo con la Unión Europea con los países de la OCDE etcétera etcétera porque le sirven para dos cosas las importaciones para industrializar el país que no es su sector estratégico desde el punto de vista neoliberal Argentina repito según su esquema y según el esquema de las grandes corporaciones transnacionales y de las grandes potencias Argentina tiene que producir alimentos dejémonos de joder con esto de producir lavarropas autos textiles eso viene más barato de afuera entonces la importación le sirve para arrasar con esa industria que dicen que es ineficiente y además es parte de su plan antiinflacionario porque las importaciones baratas van justamente a disciplinar los precios internos ¿a qué costo? al costo del desempleo para terminar digo como conclusión general me parece cuando uno mira por encima este nuevo esquema de inserción internacional de Argentina y lo compara con lo que había venido sucediendo en los últimos años queda claro que aquel intento de tener soberanía política inclusive no me refería al caso Malvinas pero no hace falta porque ya saben de qué se trata lo único que fue capaz de decir Macri respecto de su reunión con Cameron a quien no le dijo nada sobre las Malvinas es que fue una reunión muy linda de jardín de infantes fue la reunión muy linda mi ahijada dice sí una reunión muy linda la hija del flaco que anda por ahí pero nuestro presidente de la nación se junta con una potencia colonial que tiene un enclave colonial en nuestro país y lo único que dice al respecto es que fue una reunión muy linda en fin entonces para cerrar queda claro que el anterior fue un modelo que buscaba la soberanía política la independencia económica a través de la industrialización con el objetivo de generar mayor inclusión y justicia social a mí me queda clarísimo que este es un modelo políticamente subordinado a los intereses de los Estados Unidos y de los países europeos que va a generar una dependencia económica terrible si efectivamente nos especializamos en términos productivos y comerciales a exportarle alimentos al mundo y que creo que no tengo que ni hablar cuáles van a ser los impactos sobre la justicia social y con la exclusión por eso creo que estas charlas que organizaron los compañeros del grupo nos tienen que servir para darnos cuenta de estas cosas que no salen a la vista rápidamente porque la agenda externa uno bueno si fue viajó se reunió pero están las definiciones yo creo que están las definiciones globales sobre el modelo económico interno cuando uno mira las relaciones externas de los países muchas gracias gracias